... Estamos acá en este 18 de octubre a dos años de la rebelión que estuvo a punto de votar a este gobierno criminal. Esta fuerza demuestra que todavía el pueblo sigue peleando por las demandas que nos hicieron salir a la calle que aún no han sido resueltas y que en medio de una tremenda crisis económica sube más la precarización de nuestras vidas. Este es el camino que tenemos que retomar para construir la vida que soñamos. Por la libertad de todas y todos los presos políticos, por el Fuera Piñera, para dar vuelta a todos. Fuera Piñera